Música 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 ¡Estamos młodeando! ¡Mamá! 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 Estamos peleando, ¿eh? Ahí se va peleando a la de Mar. Y lo está filmando, así que se va... Sí. Este salió bueno, Lucien, ¿eh? Subilo ahí en YouTube, mirá. Ahí está mi compañero acá. Los dos pintores. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien.